El aprendizaje deberá ser para las nuevas generaciones, utilitario, ecológico, práctico y tecnológico. Utilitario, porque deberá servir para mejorar las condiciones de la calidad de vida de la sociedad y, por consiguiente, del alumno. Ecológico, para que todo aprendizaje cuide al medio ambiente, se fomente el amor a la naturaleza y el sano aprovechamiento de los recursos naturales. Práctico, porque deberá el alumno ejercitar el conocimiento de manera sencilla, lo que facilitará la asimilación del mismo y su duración. Y tecnológico, porque deberá conocer las diferentes etapas de la evolución de la ciencia y sus diferentes aplicaciones, así como utilizar herramientas tecnológicas para beneficio del aprendizaje y reforzamiento de él, no sólo para jugar. Todas estas fracciones del aprendizaje, unidas, generan la metodología del Sistema Técnico Rotativo de Educación, el cual pone a la vanguardia al Colegio Militarizado Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!